Yo creo que hoy es muy positiva la noticia con la que nos ha sorprendido en cierta medida el consejero de Presidencia el anuncio de que Cartagena ya está en la lista para recibir los primeros cruceros nacionales dentro de muy poquito y así recompensar el esfuerzo, el trabajo que se ha venido haciendo durante un año en el que no hemos tenido turismo pero un año que no se ha perdido en Cartagena porque desde el ayuntamiento, desde la comunidad autónoma, desde el puerto, las navieras y por supuesto nuestros empresarios de la hostelería y comerciantes han hecho los deberes y están permitiendo consolidar a Cartagena como un destino turístico seguro Las navieras tendrán que integrar en sus protocolos las medidas que han establecido las autoridades sanitarias regionales medidas que están supeditadas a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad autónoma Además, los buques dispondrán obligatoriamente de un plan de contingencia para la gestión y la vigilancia de casos confirmados o sospechosos que se pudieran producir a bordo E igualmente, será necesario que 20 días antes de la llegada a Cartagena el crucero informe a la Dirección General de Salud Pública del protocolo de seguridad y prevención junto con información general del buque, número de pasajeros y tripulación a bordo La verdad es que todos, tanto gobierno regional, ayuntamiento, puerto de Cartagena, asociaciones empresariales tenemos que estar unidos haciendo frente común respaldando este tipo de reactivación de los cruceros porque es el principio del fin de esta tragedia sanitaria que nos ha asolado y es el comienzo de que nos invada o nos inunda la reactivación del turismo y de la actividad económica Nuestro comercio está pasando muy mal, nuestro sector hostelero también y esto desde luego ya es la luz que encendemos, que empezamos a ver el final del túnel y desde luego lo aceptamos, vamos a seguir trabajando evidentemente con todos vosotros todas las administraciones, tanto la regional como la local para que esta primera experiencia sea todo un éxito y primera experiencia que va a venir después acompañada ya de un primer crucero que empezará a salir adelante y a reactivar nuestra economía que mucha, mucha falta nos hace